Después de todo lo que hemos pasado hoy, ha llegado el momento más importante Antes de que te vayas a tu casa, me arrodillo para decirte que si quieres salir conmigo Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo muy pero que muy especial Porque hoy, Vicky, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? La sorpresa ¿Tienes ya más o menos pensado cómo lo vas a hacer, cómo se lo vas a pedir y todo? Sí, tenemos que ir antes a comprar un par de cosas ¿Tienes pensado a comprar un par de cosas? Bastantes cosas Explica un poco más o menos la idea que tienes pensado Comprar globos, ¿vale? Y hacer como un camino de globos desde la entrada hasta tu cuarto Y luego en el cuarto que haya velas y cosas Una sorpresita, ¿no? Yo, Vicky, pase lo que pase, te voy a apoyar, ¿vale? Si te dice tanto que sí como si te dice que no Yo estaré aquí para apoyarte Yo creo que puede salir bien, que sea lo que Dios quiera Me he puesto incluso elegante para esta ocasión, como podéis ver Porque hoy es un día muy, creo que muy especial Esto que os voy a decir ahora mismo solo lo vais a saber vosotros Antes de irnos voy a dejar una cámara oculta en el salón Para ver si en algún momento mi hermano y Raquel hacen algo Que la verdad que estaría bastante feo Porque ya sabéis una de las normas que dije en el combate de boxeo Que quien perdiera se tendría que olvidar de Raquel Así que vamos a dejar por aquí en el salón una cámara oculta Para ver si pasa algo Ya estamos de camino para comprar todos los preparativos Vicky, ¿estás nervioso? Estoy nervioso, bro Yo creo que la clave va a ser comprar globos rojos Y también a ver si encontramos pétalos A ver, a ver, es que todavía no sé qué voy a comprar A ver, vamos y lo vemos todo A ver lo que nos encontramos Acabamos de encontrar un pasillo Que la verdad que nos interesa bastante Mirad absolutamente todos los globos que hay Vicky, ¿cuál cogemos? Rojo Vale, aquí hay rojos Tenemos de este estilo Tenemos también de este Estos así un poquito raros ¿Cuál cogemos? Estos Dos Y seis aquí, bro Doce Vamos a obviar cuatro, bro Veinticuatro globos Vale, veinticuatro globos Vale, pues los globos ya los tenemos Tenemos que buscar a ver si hay pétalos Y luego también algún que otro regalo No me lo creo Mirad lo que acabamos de encontrar Tenemos pétalos rojos Coge un montón O sea, coge un montón Porque pétalos nos van a venir de lujo Vale, incluso Cogemos un poquito más Vale, yo creo que Un poco de confeti también Un poquito de confeti Yo creo que con todos estos pétalos Madre mía, llevamos Literalmente nos estamos llevando todo Y si aún no os habéis suscrito al canal Y habéis dejado un pedazo de like No sé qué estáis esperando Vamos a terminar de comprar lo que nos queda ¿Qué falta? Velas ¿Sí? Mechero ¿Sí? ¿Y algún regalito, no? Venga Hay un montón Pero yo creo que voy a coger este ¿Ese? Vale, pues tenemos mechero adjudicado Vamos a por las velas ¿En qué momento y en qué momento Hay tantas velas? ¡Hala tú! Aquí hay de sabores Hay de sabores de chupa chups Tenemos de fresa, de naranja, de manzana Madre mía, tú No sabía ni que existían estas velas Vale, pero voy a pillar estas Vale, dos A ver, dos o cuatro Son de yogurts Frutas del bosque Vale, vale Pues nada Mira todo lo que llevamos Bro, mira lo que acaban de encontrar ¡Oh! Eso podría ser muy clave Uno Nada, yo creo que con una sobrada, ¿eh? Pero lo hinchas tú, ¿eh? Vale Acabo de coger esta caja Que son todas iguales Y dentro de esta caja hay otra caja Y dentro de esa caja hay otra caja Y dentro de esa, de esa, de esa Y otra caja Y así todo el rato Y en cada caja vamos a poner una sorpresa Ya tengo todos los regalos comprados Toca volver a la Golden House Y preparar absolutamente todo La verdad que tengo muchísimas ganas De ver cómo reacciona Raquel Y lo más importante Ver qué responde a la gran pregunta de Pia Piki, como yo me haya puesto así elegante Para esta ocasión Y luego salga mal La verdad que me voy a ir De la vida para siempre Antes de empezar a preparar toda la sorpresa Piki, tengo algo que confesar Antes de que nos fuéramos a por todo Dejé una cámara de seguridad en el salón Para ver si en algún momento Raquel y mi hermano hacían algo Así que vamos a reaccionar al mismo los dos A esa cámara de seguridad Bro, después de todo el día Me quieres seguir rayando más No, no, yo solo la he puesto Para ver si mi hermano realmente ha respetado esa norma A ver si me hayan que pegar otra paliza Así que vamos a poner esto rápidamente Voy a intentarlo pasarlo lo más rápido posible Porque yo quiero en cuanto antes Empezar a montar todo Porque tiene unas ganas increíbles De que Raquel vea todo su reacción y demás Así que no me enrollo Voy a pasar esto súper rápido Vale, parece ser Que no había ningún movimiento Por el salón Voy a ir pasando Parece A saber dónde estaba cada uno ¿Te rayarías si los vieras otra vez juntos? No lo sé, bro A lo mejor me tengo que pegar otra vez ¡Oh! Vale, parece que mi hermano va al salón Sí Se sienta Se sienta ahí tranquilísimo Bueno, si ahora mismo aparece Raquel ¿Te rayarías? Sí Vale, estoy tranquilo, no pasa nada No me lo creo Vale, o sea, ahora mismo yo creo Yo ahora mismo estoy ahí Y pero si está quedando una esquina Ya, pero igualmente, no sé Vale, vamos a ver si hablan Si hablan o tal Yo a ella a lo mejor sí que me rayaría Pero por ahora están todos en el móvil Yo creo que esto no es motivo para rayarse No sé No, no creo que hablen No, nada, está cada uno en el móvil A lo mejor están hablando por teléfono Hostia, tío, imagina No creo, tío O sea, estando al lado Vale, voy a seguir pasando la grabación No, no, no Nah, yo creo que no hay nada Vale ¡Oh! Sí fue Ojito porque de repente Raquel decide abandonar el salón Mejor Mejor Tu mira lo que quieras ¡Eh! Mi hermano también ¿Dónde va? Vale, pero no, no Pero Raquel va como para la otra puerta Y creo que mi hermano va como para la cocina O sea que No creo que vayan Juntos no han ido Yo creo que ha respetado mi hermano Sí, sí, sí O sea Ir al salón que no pasa nada Luego pues Raquel también ha ido Han estado ahí los dos Yo creo que todo bien Todo correcto La idea de esa cámara ha sido muy buena Porque os imagináis que ya va a pasar algo Mientras que nosotros estamos comprando todo Hubiera sido súper épico Así que nada Pino, ponemos manos a la obra con la sorpresa ¡Vamos! 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 Mirad absolutamente todo lo que hemos comprado Esta bolsa que es más grande que mi cabeza Antes de nada Antes de que empecemos Quiero a todo el mundo Pero ya de ya Reventando los dos Y suscribiéndose Seguiéndonos a los dos por Instagram Porque menuda locura de mí Vamos a sacarnos ¡Dios! Hay demasiadas cosas Aquí está lo todo O sea, esto es la venta del pastel ¿Qué? Nos vamos a dejar por aquí en un lado Vale, ¿por qué empezamos? Por las monedas Vale, la pena no le tiene pensado ¿Aquí? ¿Sí? ¿Otra aquí? Vale, perfecto, perfecto Uh, vas a hacer el triángulo Vale, ¿tienes el mechero? Sí Vale, luego las enchufamos Vale, pero eso para el final, ¿no? Luego lo tiramos ya encima No, yo creo que eso va a ser al final No, no, cuidado, cuidado Vale, empezamos por los globos O por los pétalos Yo creo que Los globos Vale, pues vamos a hinchar primero el grande Luego tiraremos los pétalos Y además también tenemos más globos O sea, vamos a llenar toda la cama Y a ver cómo nos sale Vicky, ¿tú crees que esto va a salir bien? Sí, bien Uf, vale Hay que tener cuidado Porque te lo juro Que te puedes dejar ahí Los pulmones hinchando ese globo Me acuerdo yo cuando le hice la sorpresa Alejandra por San Valentín Que tuve que hinchar No sé cuántos globos Porque llene todo el suelo Y casi termino en el hospital Pues falta de oxígeno Vale, dale, dale Picky, sopla, sopla, sopla Dale, 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 dale Uf, esto ha sido muy clave O sea, esta compra ha sido muy clave Vale, perfecto Uf, yo creo que el globo Lo tendríamos que colocar en el medio, ¿eh? Oh, vale, vale Justo ahí Ahora vamos a llenar la cama de pétalos ¿Cómo lo ves? No, primero tenemos que llenar los globos Los globos Nos vamos a morir hinchando los globos Vamos a hacer una carrera A ver quién tarda menos El hinchar el globo Y el que pierda Se lleva con ella ¿Estás ready? Tres, dos, uno Tiempo No, pero más, más Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Literalmente soy de Coyejito Y ahora sí A seguir hinchando los globos Mirad todos los globos que hemos hinchado En un momento Ya tenemos los globos preparados Ese globo de ahí también preparado Las velas también colocadas Y ahora En pétalos Uf, los pétalos va a ser épico, ¿eh? Llenamos toda la cama Toda, toda ¡Pero adecuado! ¡Oh! ¡Los, hay demasiados! Un poquito más de pétalos Por aquí Pues yo creo que va a quedar Bastante bien la sorpresa Para el poco tiempo Que hemos tenido Para hacerla Que era la guinda De la guinda Sí, la gota que colma el vaso ¡Dios! A tomar por culo Vale, vale, vale Que las velas Cuidado las velas, vale Ve a poner mechero Y os mirad lo bien que ha quedado Todo lleno de globos Lleno de pétalos Encima esto va En forma de corazones Madre mía Como a Raquel no le guste esto Yo personalmente Me voy a rayar Primera vela por ahí Mucho cuidado, no te quemes Vale, 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 vale Lo tenemos Uh, muy bien, muy bien Piki, la verdad que La has clavado La dejamos por ahí Con mucho cuidado Vale, primera vela colocada Dios, es que mirad esto Por favor, que romántico Y bonito Segunda vela Vamos por allá Con mucho cuidado Mirad por favor La cara de concentración Del tito Piki Colocamos por ahí La segunda vela Y la última vela Piki, la última Y ya ha llegado el momento De que Raquel vea esto Dale, dale, dale Y ahora sí Se puede decir que ya tenemos Todo preparado Piki, ha llegado el momento De ir a por Raquel ¿Estás preparado? Estoy muy nervioso Pero vamos por ello Raquel, te voy a enseñar una cosa Tengo una sorpresa para ti ¿Qué has hecho? Una sorpresa ¿Pero ahora? Sí Verás tú Tienes que subir conmigo Tengo una meditación Ven por aquí Te veo esto Una sorpresa Raquel, ¿estás preparado? Venga, dale Vamos Quiero los ojos No los agarramos Uff, uff Vale, Tiki Un poco más para adelante Más Un poco más para adelante Más Más Tres Estoy todo nervioso Dos, uno Ya Hola, hola Se te ha mirado un mazo Hola, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Porque tenés un detalle contigo ¿Por qué? No No puede ser Tiki Dale Dale el regalo, ¿no? Toma Te doy por aquí El regalo Opiniones de todo lo que ha currado Tiki Para preparar esto No, yo estoy flipando Estoy salida Me desplomo ahora mismo Pero que hice esta opinión Bueno, tú ve abriendo Y al final encontrarás algo Con lo que nunca te has olvidado No puede ser No puede ser Porque no hay nada En esta casa está todo Ese es un hijo de puta ¿Qué es eso, Vicky? Un simboli Para que siempre que escriba algo se pone No, qué bonito Raquel, después de todo lo que hemos pasado hoy Ha llegado el momento más importante Antes de que te vayas a tu casa Va a rodillo Ahora dice Ya está aquí esta increíble historia de amor Espero que os haya encantado La verdad que ha sido todo muy, pero que muy bonito Pero ahora la gran pregunta es ¿Qué ha pasado después de todo esto que habéis visto? Vicky sigue con Raquel ¿Cómo está la situación y demás? Pues os voy a dejar abajo en descripción En exclusiva lo que ha pasado Cómo están ahora mismo y demás Que bueno, la verdad que no me creo ni yo Lo que ha pasado No os voy a decir nada Simplemente os voy a dejar abajo el vídeo en descripción Reventar el botón de likes Y suscribiros para no perderos absolutamente nada Gracias un día más por verme Y nos vemos próximamente con una nueva aventura